Muy buenas tardes a todos nuestros amigos y amigas de Facebook. Llegó el día donde todos nosotros le podemos dar la bienvenida a nuestra querida Health and Life Coach, Liliana Gebel. Bienvenida, gracias por estar aquí, quien de Liliana. Gracias, Jessica. Un gusto conocerte personalmente y, bueno, feliz de estar acá y juntar nuestros seguidores. Gracias, gracias. Yo estoy muy contenta de poder hablar con mis seguidores acerca de este libro. Y quiero que sepan que hoy vamos a regalar 13, no eran 10, son 13 libros que vamos a regalar el día de hoy. Y quiero que me contesten todas las personas que nos están viendo, si ustedes quieren ganarse ese libro, solamente digan sí o yo. No, ¿quién de ustedes se quiere ganar un libro? No me saluden hoy día de los diferentes estados. Hoy día quiero saber si quieren ganar el libro. Sí o no. O pueden decir yo. Para mí es un gran privilegio poder estar con ustedes aquí con Liliana Gebel, porque les conté que leí este libro en solamente dos fines de semana, Liliana. Y quiero recordar a toda mi audiencia que hoy no vamos a hablar de migración, hoy vamos a hablar de transformación, cómo vivir nuestras vidas de una manera más plena, satisfechas. ¿Y quién quiere ganarse ese libro? A ver. Muchos yo los estaría. A ver. Jenny dice yo, Patricia yo, Ana yo, Norma yo, Patricia yo, Jenny sí, Fabiolita, yo quiero uno. Pues qué bueno, porque tenemos 13, y de todos ustedes que están contestando nuestras preguntas, Liliana, al fin de esta transmisión, mañana, porque mucha gente también nos ven en las próximas 24 horas, vamos a elegir los nombres y les vamos a mandar tu libro que ha sido autografiado por la misma autora. Así es. Y usted se preguntará, miren, miren, yo leí este libro, todas estas son mis notas, todas estas son mis notas, y tenemos aquí a Liliana Gebel, muchos de ustedes ya la conocen, ella es una mujer de fe, es una pastora, saludos a su esposo, al pastor Dante Gebel también, que definitivamente una pareja que nos inspira, que admiramos, que podemos aprender mucho, pero hoy es el día de Liliana, hoy es el día de su libro, hoy es el día de Buscando tu propio ángel, cuéntame por qué es el nombre. Bueno, mira, cuando empecé a escribir el libro, lo comencé, la idea surgió hace como 3, 4 años atrás, y entonces yo estaba... Gracias. 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 las vidas es que como toda mujer siempre queremos el mejor camino para nosotras, queremos el mejor camino para nuestras familias, pero Liliana, los estudios de las mujeres no están felices. ¿Cómo? Si ya tenemos profesiones, tenemos nuestras casitas, nuestros carros, la oportunidad de ir a la escuela, ¿por qué los estudios año y año demuestran que no estamos felices? Yo creo que la mujer tiene muchísimas tareas, ¿no es cierto? Ok, super. Hubo un poco de técnicas, ya estamos de regreso, se cortó como por unos cuatro minutos. Ok. So yo diría, repasar un poquito más sobre eso del libro, I'm so sorry. No, it's okay. Se cortó. Ok. Pero ya estamos de regreso. Ok, perfecto. Justo me lo estaban dejando saber, que el video, pero nuestro audio se escuchaba o no se escuchaba. Sí, pero se cortó como por cuatro minutos, pero ya está de nuevo. Chicas y chicos que nos están escuchando. Estamos en vivo. Estamos en vivo y por eso suceden las cosas técnicas, pero nosotros somos unas mujeres emprendedoras, mujeres de fe, que si nos tenemos que caer nos levantamos más fuerte, así que con más impetu todavía vamos a hacer nuestro Facebook Live. Y quiero saber si las personas de Instagram ya están con nosotros, Kim. A ver, en Instagram, ¿quién se quiere ganar un libro? Lo único que tienen que decir es yo para que entren a este concurso, a este sorteo. Y nuestros amigos de Facebook, ¿quién quiere ganarse un libro para que les ayude con la información que nos da nuestra Health Coach y nuestro Live Coach, Liana Gebel, a vivir vidas más plenas y más satisfechas? Cuéntenme ustedes. ¿Ustedes quieren vivir una vida más satisfecha y más plena? ¿Quién se quiere ganar el libro, Kim? Fanny dice yo, Eva dice yo, María dice yo, muchos yo. Qué bueno. Y en Facebook también. A ver. Más personas, me imagino. Sí, muchos yo. Yo, yo, yo. Pues van a participar. Mientras que más contesten, más información vamos a poder tener de ustedes para que se ganen este libro que yo lo leí en dos fines de semana. Liana me contaba que ella eligió este título gracias al apoyo de su esposo. Así es. Sí, que te ayudó. Bueno, él tiene un mensaje que se llama Busca a tu propio ángel, pero abarca otra área, nada que ver con esto, pero él me cedió los derechos. ¡Ay, qué lindo! Entonces, lo puedo usar. ¡Qué lindo! Eso es el amor, ¿verdad? Sí. De mi pareja que, por cierto, Liliana, hemos hecho unos podcasts que vamos a estar compartiendo definitivamente con nuestra audiencia. O sea, ¿pero por qué nos cuentas quién es Liliana Gebel en sus propias palabras? Porque yo puedo leer la biografía, pero me tomó mucho tiempo. Cuéntame. Bueno, no, no estaba preparada para esa pregunta. ¿Quién es Liliana? Bueno, yo hace 30 años que estoy casada con mi esposo. He compartido más tiempo casada que soltera. Por eso es que voy a hablar de eso. Nunca me gustó estar con los reflectores sobre mí. Siempre me gustó estar detrás de escena, acompañando a mi esposo. Considero que el ministerio es de los dos, pero él tiene la parte más visual. O sea, la gente lo conoce más a él. Y a mí me parece súper bien con eso. Me he dedicado a criar a mis hijos, que ellos son mi mayor ministerio. Me acuerdo que cuando íbamos a diferentes iglesias, me preguntaban, ¿y vos qué haces? ¿Cantás? ¿Predicás? ¿Bailás? ¿Qué haces? Entonces yo les decía, yo soy mamá. Yo creo a mis hijos. Y me miraban como diciendo, ¡ay, cómo! Entonces yo entendí a través de los años que uno tiene que estar en el lugar donde Dios la quiere y donde uno se sienta bien. Cuando uno quiere estar en un lugar donde no corresponde o ir a un lugar donde tal vez porque otra persona lo hace, uno se empieza a perder, a perder de vista cuál es la misión que yo tengo en la vida. Y yo la entendí bien. A veces cuando digo, no, yo no predico, no me gusta. Entonces piensan que tiene que ver con mi estima, ¿no? Y dicen, ¡ah, no! Pero lo haces bien, animate. O piensan que por ahí es una cuestión de eso, de miedo. Y digo, no, Dios no me llamó para eso. Ahora, si lo tendría que hacer, obviamente que lo haría. Pero ahora yo no siento. Debo mi esposo predicando todos los fines, bueno, todos los fines de semana no, pero predicando en diferentes lugares porque lo invitan. Y yo, por otro lado, predicando. No, no es lo que Dios me llamó. Si lo tendría que hacer, lo haría. Pero yo estoy feliz en el lugar donde Dios me expuso. ¡Qué lindo! Imagínate llegar a ese punto en tu vida de entender cuál es tu misión, de entender cuál es tu propósito. Porque, como hablábamos, los estudios reflejan que más del 50% de mujeres y hombres viven unas vidas no completamente felices. ¿Por qué? Porque no estamos cuidando de nuestra salud. Desafortunadamente, nos falta no solamente información, porque siempre digo que este Facebook Live no se trata de recibir información. Queremos transformación. Y para esa transformación, cada una de nosotras necesitamos tomar la acción, hombres que nos están viendo también, la acción, para llevar a cabo estos cambios que necesitamos en nuestras vidas. Y lo que me encanta de tu libro, lo que me encanta de tu libro, es que hablas de cuatro pilares. Presten mucha atención, porque ella les va a decir cuáles son esos cuatro. Y para participar en el sorteo, nos van a tener que escribir. Los tienen que saber. Voy a tomar un test. Así es. Así es. Y para ganar este libro, ¿cuáles son esos cuatro principios, Liliana? Bueno, el libro está basado en el versículo de Marcos 12.30, que dice, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y entonces, de esa manera, de forma integral, es como podemos amar a Dios elevado a la cuarta potencia. ¿No es cierto? Y esa es la forma que, bueno, que tenemos para cuidar. ¿No es cierto? No, me olvidé la pregunta. ¿Qué me preguntaste? Acabas de decir, acabas de decir, en realidad es el primer mandamiento que él dijo, ¿no? Que tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. En otras palabras, los cuatro pilares. Los cuatro pilares, sí. Para mantener una vida saludable. Cuerpo, mente, alma y espíritu. Y el corazón. Sí, digo, cuerpo, mente, alma, que es el espíritu y corazón. Perdón. No, no. Aquí estamos para aprender todas juntas. Y me encanta porque yo sé mucho del libro porque lo leo. Así que puedo compartir esa información. Y quiero, Liliana, que tú nos ayudes aquí. Algunas personas, mira cuántas personas aquí, que vamos a poner en, dice, yo vivo en Norte Carolina. Y ahorita la estamos poniendo en pantalla. Maribel te está mandando saludos. Sí, mire qué bien. Y ella te está diciendo, Maribel Melchor quiere un libro. Así que si nos puede decir definitivamente cuáles son los cuatro pilares. Ah, sí, sí, porque yo en realidad quise hacer un poquito de trampa para confundirlos. Exacto. Pero bueno. Exacto. Mira, este de aquí, Ruth Aguilera te está mandando saludos desde Monterrey. Oh, mire qué bueno. Y dice que ella también quiere el libro. Aquí estamos para contestar sus preguntas. Pueden empezar a mandarnos sus preguntas porque las vamos a poner al aire. Y lo que yo les pido a ustedes es que ahora, a ver si ya aprendieron, porque yo definitivamente, preste atención, Liliana me dijo, corazón, mente, alma y el espíritu y el cuerpo. Si ustedes ya aprendieron esos cuatro pilares de una vida integral, pónganla aquí en sus comentarios. Déjenos saber que ya están compartiendo porque, Liliana, esta sabiduría que tú nos traes, vale la pena compartirla con todas nuestras amistades, con todos nuestros amigos en Facebook, porque nos van a ayudar a salir adelante. Liliana, ¿por qué en el mundo, por qué en nuestros días diarios, existe todavía personas que, aunque estamos haciendo mucho en la vida, nuestra salud no refleja toda la información a la que tenemos acceso? Sí, yo creo que porque la gente ha descuidado esto, ¿no es cierto? Principalmente se vive tan acelerado hoy en día. Ayer yo puse un post sobre que la vida es larga y entonces todos empezaron a comentar y todo, porque medio que nos enseñan o nos motivan con frases diciendo, oh, la vida es corta, aprovecha el momento, no hay mucho tiempo y entonces nos hacen vivir tan acelerados y la verdad que no planificamos. Los jóvenes no se cuidan porque nunca piensan que van a llegar a viejos. Los que están en la mediana edad dicen, ya es tarde para empezar a cuidarme y entonces no toman la vida como una larga carrera, ¿no es cierto? Tendremos la vida eterna, pero esta es una larga carrera de resistencia y entonces el prepararse, el cuidar nuestra salud, el cuidar nuestra mente, nuestro alma, nuestro corazón, esto hace que nosotros podamos de forma integral reflejar lo que hay dentro nuestro también. Y a veces entre el ámbito cristiano no pasa eso, no pasa que alguien pueda mostrar el fruto del espíritu en su vida, a veces lo tiran a matar en las redes sociales o empiezan a criticar. Yo tengo amigas que son cristianas hace poco, relativamente poco y entonces cuando a veces las escucho que en las redes sociales salen a aclarar y a decirle, no me critiquen tanto, lo que quise decir es tal y tal cosa o cómo están vestidas o con lo que dicen, yo como tengo confianza le pregunto, ¿quiénes son los que te están criticando? Y la respuesta es siempre la misma, los cristianos, los que van a una iglesia. Y entonces estamos prestos siempre para juzgar y yo creo que ese tipo de persona no refleja y jamás va a reflejar el fruto del espíritu en su vida. Y entonces por más que trate de comer, como decía la vez pasada, una ensaladita con alimentos nutritivos y todo eso, sin preservantes, sin aditivos, pero está lleno de resentimiento, de rencor, esa ensalada no le va a caer mal, le va a caer mal, no le va a caer bien y obviamente está comiendo cosas saludables, pero su cuerpo, su interior está intoxicado. Entonces tenemos, como cristianos pensamos que solamente, oh, preocuparnos por lo que, por la parte espiritual nada más, y no, tenemos que preocuparnos también por lo que pensamos, lo que sentimos y cómo actuamos, porque eso refleja a Cristo, ¿no? Saber todos los versículos de memoria, ni estar hablando de Cristo en todos lados, si no lo podés reflejar es preferible que te calles la boca. Sí, mi pastor siempre dice, mi pastor dice, ustedes los que escribieron esas cosas en Facebook, háganme un favor y no le digan al mundo que ustedes vienen a la iglesia. Sí, por algo la Biblia dice que no contamina tanto lo que entra, sino lo que sale. Sí, eso. Porque ahí es cuando uno se nota que la persona está como infectada, ¿no? Y como dice mi esposo siempre, que el pueblo cristiano es el único ejército que remata a sus heridos. En vez de cobijarlos y decir, no importa, estamos ahí juzgándolo y diciendo, a ver, que está bien, que está mal, y Dios nos llamó a eso. Y entonces, en las redes sociales cuando a mí me critican o critican a mi esposo, yo siempre, a mí no me afecta, en realidad, porque digo, esa crítica habla más de él que de mí, porque así él me ve, así él me ve a través de esos filtros, a través de esas creencias limitantes. Entonces, es así. Hay gente que me dice, ay, qué hermosa sonrisa que tienes. Y otro que me dice, ¿por qué siempre estás seria? Entonces, digo, cada uno me ve desde su perspectiva. Entonces, yo entendí eso y por eso es que no me afectan las críticas. Qué bueno, qué bueno. Y todos podemos aprender. Amigos de Facebook, amigos de Instagram Live, gracias. Los que están compartiendo esto, necesito que pongan su mensaje compartido. ¿Por qué? Porque al poner compartido, quiere decir que van a participar en el sorteo de los 13 libros autografiados por la misma autora, Liliana Guevara. Así que si usted quiere el libro, cuéntame quién. Robert tiene una muy buena pregunta. A ver, dice, ¿este libro es solo para mujeres? Ah, muy bien. Y aquí Liliana, la autora te va a contestar, Robert. No, este libro es para hombres también. Lo que pasa es que como yo estoy en la portada y piensan que hablar de nutrición solamente es un tema de mujeres, no sé por qué. Pero no, esto es un libro para gente cristiana, para gente no cristiana. Es muy fácil de entender y es para hombres, para mujeres, para jóvenes. Así que se los recomiendo. Yo a veces insisto, insisto, compren el libro, compren el libro. Y la verdad que vos y yo sabemos que lo que nos da la editorial no es una crítica a la editorial, pero son centavitos. A nosotros no nos ganamos más dinero por vender el libro, sino que realmente es un libro que creo que a mí me hubiese encantado leer hace años atrás cuando yo estaba en la búsqueda. Y está todo simplificado, todo lo que yo he vivido, mi experiencia en, bueno, en estas páginas y que sé que les va a ser de bendición. Y ahí van a encontrar cómo balancear su vida. Aunque el equilibrio, nunca llegamos a tener un equilibrio perfecto, pero sí cuando un área está mal en nuestra vida, tener otra para balancearla, ¿no es cierto? Me encanta, me encanta. Este libro se trata de los cuatro pilares que todo hombre y toda mujer tenemos en nuestra vida. Como bien lo dijo Liliana, y los que ya contestaron van a participar. ¿Cuáles son ellos? El corazón, la mente, el alma y definitivamente nuestro cuerpo. Si estamos viviendo más infelices es porque no estamos prestando atención o cuidando, protegiendo ese hermoso corazón, protegiendo la mente, como bien lo decías, para que no entre a basura en esa mente que es tan poderosa. También el alma y el espíritu, como lo explicaste aquí en tu libro tan bonito. Liliana nos cuenta aquí qué linda es nuestra alma, cómo está ahí para trabajar juntamente con los otros pilares. Y el cuerpo, si no lo estamos cuidando, algo que me encantó, que ella me enseñó esta mañana, es muchos de nosotros, muchos de nosotros nos inscribimos al gimnasio en enero, ¿no? Y ya llega febrero o marzo, el gimnasio está vacío, porque todas no tenemos ese tiempo de ir una hora, dos horas a levantar. Pero mira el consejo que tiene Liliana para ti. Si tú tomas solamente este consejo, te aseguro que no vas a ser parte de esa estadística de los 50% más infelices en el mundo. Si no tenemos tiempo de ir al gimnasio, tú dijiste una palabra y solamente tenemos que qué. Sí, dije muchas, pero creo que moverse, moverse un poco más. Sí, porque mucha gente me pregunta, dice, oh, yo no puedo ir al gimnasio o no tengo tiempo. Y la verdad que el tratar de moverse, subir una escalera, caminar un poco más y todo eso, fuimos diseñados por Dios para eso, para movernos, no para estar detrás de un escritorio por horas. Si te toca hacer eso, bueno, busca la manera de caminar, de sentarte en el piso y levantarte, porque músculo que no se usa, se atrofia. Entonces, no es excusa que trabajes sentado todo un día en una oficina. Puedes hacer muchas cosas. Sí, y sabes, bueno, me encantó mucho, pero quiero leer la página 135. Si no tienen el libro, vayan a Amazon. Aquí en los comentarios les vamos a decir cómo conseguir este libro. Y en Amazon pueden conseguirlo, les llega en dos o tres días. Y averigué hoy que aunque viva en Sudamérica, porque ayer me preguntaron en Facebook, vivo en Lima, vivo en Argentina, ¿dónde lo compro? En Amazon.com, aquí le estamos dejando el link. Y miren lo que nos cuenta ella aquí en su libro, dice, que cuando ocasionalmente se produce el estrés, que no es tan mal, que es normal. Pero, miren aquí, por ejemplo, en el cuerpo, cuando estamos bajo estrés, las células encargadas del sistema inmunitario, es decir, nuestros soldados se van hacia zonas donde no acostumbran a estar, asumiendo que deben defenderlas, pero descuidan los sitios donde deberían permanecer operativas, como el sistema digestivo y el respiratorio. O sea que por eso nos enfermamos. Cuéntanos un poquito de cómo lidiamos con este estrés. Bueno, el tema de la respiración, a veces cuando me preguntan en el ámbito cristiano, hablar sobre meditación o respiración es como, ¡ah! Mala palabra. No, eso no. Y sin embargo, en la Biblia dice que tenemos que meditar en las Escrituras. Y yo creo que tú, cristiano, que digas ser cristiano, debería tener su tiempo a solas con Dios. Si a mí me preguntás si yo tengo mi devocional, te diré que sí. Pero si oro de la forma tradicional de decir, ¡oh! Estoy media hora orando todos los días, te diría que no. Yo trato, como dice la Biblia, orar sin cesar. ¿Qué es eso? Es constantemente estar en comunión. Nunca digo amén. Obviamente tengo mis tiempos para estar con el Señor, pero después estoy todo el tiempo en contacto con el Señor. Entonces trato de tener esa relación con el Señor, ¿no es cierto? Y bueno, y después, no sé, otras... Me gustó esa palabra, movernos, porque hay mucha preocupación de que tenemos que hacer tanto. Pero me gustó cuando dijiste, levántate, muévete. Y son movimientos que podemos incrementar en nuestras vidas. Pero algo que me gustó también que dijiste, como ustedes pueden ver, me encanta este libro. Pero Liliana, tú dijiste algo que es muy preocupante para muchas madres, para muchos padres hoy en día, porque nuestros hijos están siendo víctimas de bullying. En las mismas redes sociales, nosotras, como personas adultas, yo les cuento mi secreto, y lo hablo en mi libro Mujeres Victoreses. ¿Sabes qué hago yo? Mi hijo es el que lee, tiene un equipo, Jackie Powell, y ellos hacen delete. O sea, yo nunca me entero de lo negativo. Pero algunas veces, cuando me toca leer, ¿sabes lo que hago? Digo, pobrecito, qué vida tendrá esa persona que tiene tiempo para criticarme y ni siquiera me conoce personalmente. Aunque me no conozca personalmente, si se enfocan en negativo, para mí no es porque no estoy en esa etapa de mi vida. Pero algo que me encantó, que hablaste aquí en el libro, porque cuando escuchamos estos comentarios y dejamos que inyecten más cosas malas que positivas en la vida, el alma se enferma, como bien lo dices tú, la mente también, y nuestros cuerpos lo demuestran. Hablaste de volar más alto. Cuéntame eso de los retones, de los redores. Sí, sí, sí. Esto ustedes lo tienen que escribir. Chicos, chicas, ustedes tienen que escribir. Se llama volar más alto, ¿verdad? Sí, volar más alto. Escuchen, a ver. No, que había alguien que estaba volando, sobrevolando, y se dio cuenta, era un piloto, y se dio cuenta que tenía ratas en la cabina, y dijo, ¿qué hago? Y entonces, ¿cómo puedo? Porque no puedo dejar, tenía una avioneta. Entonces, lo que él hizo es volar más por arriba de la ruta que él tenía programada, y entonces, por la presurización, terminaban muriéndose. Entonces, cuando uno tiene gente en la vida que anda ahí dando vueltas con críticas, que son ratas, vuelen un poco más alto y se van a terminar muriendo. Muriendo esas críticas y esas cosas, ¿no? Pero, volviendo a lo que vos me habías preguntado con respecto al estrés, que una de las cosas que yo te decía era eso, que uno tiene que tratar de tener una vida en comunión con el Señor, eso creo que te simplifica un montón de situaciones, el conectarte con Dios, y el tratar de, bueno, como decía, ¿no? De respirar, que a veces se toma tan a mal esa palabra, pero se ha comprobado que una respiración cambia la química del cuerpo y del cerebro. Entonces, cuando uno está bajo mucho estrés, no te va a pasar nada malo, ni te va a caer un rayo del cielo porque respires. Es algo que yo les digo a mis hijos cuando inclusive se sienten muy ansiosos. A veces les digo, bueno, a ver, vamos a tomar un tiempo para respirar, para bajar los decibeles, porque como te decía antes, estamos siempre acelerados para hacer un montón de cosas. Y creo que la forma de bajar al estrés es eso, hacer un alto y estar presente. A veces creen que la meditación tiene que ver con poner la mente en blanco y repetir una palabra, un mantra y todo. Mucha gente hace de esa forma, pero para mí la meditación es estar en el presente. Lindo. Por ejemplo, uno puede estar comiendo, almorzando y estar meditando, estar en el consciente, estar ahí. Estoy comiendo. No estoy ni mirando el celular, ni mirando la tele, ni leyendo. Estoy comiendo. Y yo lo pongo en práctica y es sumamente difícil. ¿Te parece? Parece una tontería, pero es sumamente difícil estar ahí y decir, bueno, para tener una mejor digestión, se supone que tenemos que masticar mejor. Porque la digestión comienza en nuestra boca, masticando los alimentos. Entonces, generalmente, la mayoría de la gente tiene poco tiempo para comer, entonces traga pedazos grandes que después al estómago le cuesta un montón, a los jugos digestivos, tratar de digerir ese alimento, que se haga ese bolo alimenticio para después sacar los nutrientes y que pase por nuestros intestinos y todo eso. Y ahí es cuando empieza, también por el estrés, el intestino permeable, la alergia o la sensibilidad a ciertos alimentos, a gluten, porque si le bajaríamos un poco el estrés, nos evitaríamos un montón de problemas también. Y nos va a ayudar a ser más felices. Entonces, que este Facebook Live se trata de hablar con todas aquellas personas que nos están viendo, que quieren ser más felices en su vida. Pero, como bien lo decías en estos cuatro principios que hablas con nosotros, que, a ver, ¿quién nos dice cuáles son los cuatro principios, chicas? La primera persona, ¿sí? ¿Ya nos dijeron? A ver, dame el iPad, por favor, muchas gracias. Vamos a ver, que Liliana vea el resultado de sus enseñanzas ya. A ver, mira, pues, Camila te dice que... Yo necesito anteojos. Quiere ganarse el libro. Qué buena vista que tengas. Léelo, léelo. Y mira, Patricia Eliserio te dice que ella ya compartió. Ah, qué lindo. Recordándoles que hoy día no es día de migración, es día de transformación. Mañana estoy con ustedes en el Facebook Live de Migración, pero hoy quiero saber quién se quiere ganar el libro de Liliana. A ver, nos dice... Ay, mira lo que te dice Milton. Dice, querida pastora, Dios la bendiga mucho. Saludos desde Bolivia. Ah, mira, qué bien. Acá, ¿dónde consigo el libro? A ver, cuéntale, Milton, dónde puede conseguir tu libro. Bueno, se supone que en las librerías cristianas, aunque, bueno, están en faltante. La verdad que yo pensé que era más rápido en el siglo XXI tener un libro, pero bueno, siguen llegando en barco a los diferentes lugares y entonces lleva tiempo. Por ahí, cuando mandan un stock, se acaba, vuelven a mandar otra vez en barco. Así que lo que yo les recomiendo es que vayan a la librería, insistan, y esa es la forma que, bueno, que también el dueño de la librería va y compra y así se hace la cadena, ¿no es cierto? Pero sí es a veces complejo que se... Sí, mira, hay tantas personas. Yo estoy leyendo los mensajes de Liliana porque... Sí, porque no los leo yo. No, porque de verdad te tocan el corazón. Por ejemplo, Liliana, definitivamente vamos a regalarle un libro. Ella te cuenta de que corazón, alma, mente y espíritu te está contestando todo. Y dice, y yo ya compartí y quiero el libro. Saludos a las dos mujeres de Dios. Y muy cierto, todo lo que dicen de cómo cristianos siempre nos criticamos es triste. A mí me pasó. Y con mi familia, más muy bonita plática. Y se nos fue el comentario. Ahí está. Y dice, yo salí con un MRI, me imagino. Salí mal con una enfermedad que nunca había oído. Es como una malformación. Sí, con mi familia y estoy muy mal. La cura salió más mal que la enfermedad y hoy sufro con mucho dolor. Y dice, y solo espero en Dios que me sane. No puedo hacer ejercicio. Pero le vamos a contar un libro. Pero moverse, claro, moverse un poco más. Y bueno, es la alimentación también. Es resetear un poco nuestra cabeza y cuidar lo que nosotros comemos. Y eso va a hacer que evitemos las enfermedades. Porque la base de la mayoría de las enfermedades es la inflamación en el cuerpo. Entonces podemos evitarlo comiendo alimentos que no nos inflamen. Qué bueno. ¿No es cierto? Muy buen consejo. Y María te dice aquí que ella ya compartió y que está en Guadalajara, México. Y ahora queremos recibir sus preguntas, mujeres y hombres. ¿Qué preguntas tienen para Liliana? Háganlas aquí en Facebook, en Instagram Live. Porque ella está aquí. Tenemos la gran bendición de tenerla aquí contestando. Recuerden, queremos vivir vidas más felices. Pero tenemos que aprender cómo vivir lo que ella nos explicó íntegramente. Íntegramente, exactamente. Cuerpo, mente. Lo voy a confundir otra vez. No, no nos confundes. Cuerpo, mente, alma. Se me va. Cuerpo, mente, alma. Alma y espíritu. Y espíritu. No. Empieza con el corazón. Corazón, cuerpo, mente y alma. ¿Ves que vos también me confundiste? Claro, claro, claro. Las chicas aquí siempre se admiran porque dicen, abogada, Jessica, ¿cómo memorizas tanto? Y en la escuela de leyes me enseñaron que para memorizarme nomás te dan. Y yo nunca iba a aprender así, Liliana, nunca. ¿Cómo voy a aprender todo? ¿Sabes lo que hice? Tengo un método bajo el cual yo escribo y de ahí memorizo solamente la primera letra. Por eso es que yo sé que el tuyo, por ejemplo, yo cierro los ojos y pienso inmediatamente corazón y de ahí lo que vi en mi cabeza es que del corazón tengo que conectarlo directamente a mi alma con mi espíritu. Pero me meto ahí y luego me voy al cuerpo. Bueno, yo te voy a decir algo que quede entre nosotros, que no salga de acá. Ok. Yo estoy pasando por la menopausia ahora. Ay. Y entonces estoy con esas cosas, con los hot flashes, con los calores, con la pérdida de la memoria. A veces yo estoy hablando y digo, ¿qué estaba diciendo? Y todo tiene que ver con lo mismo, con las hormonas, el estrógeno, la progesterona que empieza a... Minimizarse. A minimizarse. A minimizarse. Y el cortisol gana. Y entonces el cerebro se tiene que acomodar nuevamente y entonces por eso es que falla, porque bueno, cuando bajan esas hormonas... Por eso es que me encanta esta mujer de Dios porque es tan transparente. De verdad, me encanta porque es una mujer real y con este tremendo libro de conocimiento y contándonos lo que estás pasando... Ay, pero dice, yo también, Liliana, más que pedirle a Dios, le agradezco porque estás hablando de agradecer. Pues ya tienes muchas personas que han aprendido lo que has dicho, Liliana. Nos van a seguir mandando preguntas y dice, muchas personas se dicen, sí, no hagas caso a las personas que te critican. Pues ya sabíamos que si te critican es porque no tienen nada mejor que hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Si me dan las próximas, cuéntame. En Instagram ya tenemos una pregunta. A ver. Lizeth nos dice, ¿cómo dominar los pensamientos? Bueno, creo que es una autocrítica. En el ámbito cristiano hemos descuidado ese área que nos corresponde a nosotros, que es la mente. Creemos que cuando vamos a una iglesia y aceptamos a Dios en nuestro corazón, que Él entra en nuestras vidas, Él se tiene que ocupar de todo. O sea que ponemos nuestro cerebro en pausa y Dios es el que se ocupa de todo. Dios me ayuda. Si tengo que ir al gimnasio, me da fuerza para ir al gimnasio. Si me tengo que cuidar, Él me tiene que proveer para yo poder comprar las cosas para cuidarme. O sea, todo le corresponde a Dios. Y la realidad es que a nosotros nos corresponde cuidar nuestra mente. Por eso, en el ámbito cristiano hay tanta gente deprimida, tanta gente, hace un tiempo, no sé si te acuerdas, el año pasado hubo el caso de este pastor de una iglesia con dos niños muy pequeños que se terminó suicidando. Entonces, si uno no está bien mentalmente, busque ayuda. Eso es lo que yo siempre le digo. Uno puede orar, puede recibir el consejo en la iglesia, Dios te puede ayudar, pero hay cosas que tienen que ver con alteraciones químicas en el cerebro, que tienen que ver con etapas como la que yo estoy pasando, de la menopausia. Tiene que ver con que hay mamás que son cristianas y son fieles al Señor, pero después de un parto sus hormonas se alteran y tienen la depresión que llaman depresión postparto. Entonces, hay etapas en nuestra vida y no podemos espiritualizar todo. Como yo puse una vez en un post, no todo es espiritual. Tiene que ver cómo somos nosotros, cómo podemos cambiar esta situación. Entonces, creo que la forma de tener una mente saludable es constantemente pidiéndole al Señor, Señor, a ver, escudriñame qué cosas están mal en mí y cambiarlas y tratar de cambiar el switch que tenemos. Como decía anteriormente, no todo, o sea, no podemos cambiar nuestro entorno y los problemas están afuera, pero yo sí puedo cambiar la forma que proceso esa información que me llega. Entonces, me pueden pasar situaciones, pero eso yo no lo puedo cambiar. Pero sí puedo cambiar la forma en que yo voy a incorporar esta enseñanza, o voy a procesar esta información, o voy a decir, oh, me quedo con esta enseñanza. Generalmente la gente no puede superar situaciones y la arrastra año tras año porque no ha podido hacer ese click de decir, ok, ¿qué aprendí de esto? Siempre está culpando al otro. Siempre está mirando lo que está pasando afuera. Y yo siempre hago hincapié en la autoindagación, en decirle, Señor, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar, tengo que mejorar? Y trabajar, porque la mente, lo que yo pienso, me corresponde a mí, no a Dios. Me corresponde a mí. Lo que yo creo, mis creencias, todo lo que yo tengo en mi mente, es como yo voy a actuar, como yo voy a juzgar a los demás, o voy a procesar la información, ¿no es cierto? Muy buen consejo. Recuerden, estamos hablando de cómo tú y yo no llegar a ser parte de esta estadística donde más del 50% de las personas reflejan que no están viviendo completamente felices. Y es porque nos olvidamos de vivir íntegramente, como nos dice Liliana Gebel, que es definitivamente enfocándonos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Porque no podemos tener cuerpos súper, súper bellos a un templo que está bien cuidado. Si la mente, el corazón no lo estamos cuidando, si el alma, si la mente no está todo conectado, vamos a estar desequilibrados. Y una vida equilibrada, como bien lo dice Liliana, no es perfectamente equilibrada, pero podemos vivir vidas con más paz, con más amor, con más armonía, si aprendemos a íntegramente cuidar de esos cuatro aspectos. Y me encantó lo que dijiste de la ensalada. Porque hay personas que pueden comer ensalada todos los días, pero te puede caer como una bomba, dice aquí el libro. ¿Por qué, Liliana? ¿Qué enfermedades tiene el alma? Bueno, resentimiento, falta de perdón, frustraciones, todas esas cosas que nos intoxican. Entonces estamos tan preocupados porque vivimos en un mundo tóxico, que la alimentación tiene un montón de aditivos, preservantes, pero ¿qué pasa con lo que está dentro nuestro? Creo que eso también contamina y contamina mucho más. Entonces yo a veces veo gente que es cristiana y digo, bueno, a ver, ¿refleja esta persona a Dios en su vida? No la refleja. Entonces algo no está funcionando bien. Gracias. Entonces hay que cultivar todas esas áreas para poder lograr ser felices. La persona, o sea, a veces me preguntan, ¿y se puede ser feliz todo el tiempo? Y en la Biblia dice, regocijaos, alegraos en el Señor siempre. Y después recalca, otra vez digo, regocijaos, alegraos. Entonces eso, es imposible vivir así. ¿Por qué dice la Biblia? Porque eso es una decisión nuestra, que nosotros tenemos que tomar. No le corresponde a Dios. Dios no me va a venir con gozo para que yo tenga gozo. Es una decisión. Entonces, tengo un momento difícil, yo he pasado momentos difíciles en mi vida, pero después que me arrodillo, que lloro todo lo que tengo que llorar, me levanto y me gozo. Sabiendo que Dios, eso depende de mí, Dios va a hacer las cosas. Y trato de cambiar mi situación. Y a mí me encantó algo que lo puse ahí también, espero acordarme. Tranquila, si no. De la psicóloga Amy Cutie, creo que se dice. Que ella es, bueno, es psicólogo obviamente, y tiene un libro sobre eso, un montón de estudios al respecto. Y entonces el libro me pareció súper interesante, porque dice que la mente es la que maneja el cuerpo, ¿no? Y todos lo sabemos, que lo que uno piensa después es como actúa. Pero en los estudios que ella hizo junto con otros investigadores, ¿qué pasa si el cuerpo da órdenes a la mente? ¿Es posible eso? Bueno, la conclusión del libro es que sí, que ella descubrió posturas, posturas que son de poder, que ella le llama posturas de poder, que hacen que automáticamente tu mente, algo químico en el cerebro pase. Por ejemplo, cuando uno está deprimido, yo no tengo una postura espectacular, pero cuando uno está deprimido, uno generalmente se achica, cierra el cuerpo, cierra su cuerpo, se acuesta, cuando uno está deprimido, se acuesta así en la cama y quiere hacerse un bollito. O sea, tu cuerpo está cerrado. Para que tu cuerpo y tu mente cambie el abrirse, el hacer la postura de poder, ella dice de la mujer maravilla, y esto no es nada de la nueva era ni nada, son cosas comprobadas científicamente. Ella dice que haciendo la postura de la mujer maravilla con las piernas así abiertas y esto abriendo el pecho automáticamente, algo cambia nuestro cerebro también. Ah, chicas, de ven adelante, todas las mañanas y todas las tardes. Y otro estudio que hicieron de personas que nacieron ciegas, que cuando logran algo, hacen esto. Y entonces es algo que da como el sentido de victoria, ¿no es cierto? Entonces, ella aconseja ahí que cuando uno se encuentra en un momento de estrés o en un momento de situación muy alta, que uno abra el cuerpo, ponga esa postura, respire y automáticamente eso le dice al cerebro porque por más que vos le digas quédate tranquila, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, no te vas a convencer. No va a pasar nada porque ahí tu mente no puede hacer ese switch para decir, me va a ir bien. Entonces, ella dice que haciendo eso, algo químico se produce en el cerebro y automáticamente podés cambiar. Entonces, ella dice que esas posturas, el respirar, como decíamos antes, eso también te abre el cuerpo y obviamente nuestra mente también. Hermosas tips, tips que nos van a transformar la vida. Desafortunadamente, llega el momento en que todo lo bueno tiene que terminar porque Liliana tiene diferentes responsabilidades el resto de este día. Si no nos quedamos aquí tres horas más. Pero, este libro es un treasure, es un tesoro, es un baúl lleno de tesoros. Hay muchas perlas de sabiduría. Se los recomiendo. Aquí, ¿quién le puede decir? Nosotros ya lo leímos porque hemos aprendido mucho de él. Vayan a Amazon aquí en los comentarios. Van a poder ver el enlace donde lo pueden comprar, donde lo pueden obtener. Y recuerden, si quieren ganarse el libro, pongan sus comentarios compartidos y luego otro comentario de cuáles son los cuatro principios, los cuatro pilares que nos enseñó Liliana. Que hoy se me hizo en la laguna. Tranquila. De la menopausia, perdón. No, al contrario, porque en el libro, chicas, chicos, si están casados, si sus esposas están pasando por eso, cómprenlo porque ella también habla de este tema tan importante que a mí me parece que nos toca hacer un Facebook de eso solamente. Por ahí, sí, el próximo libro va a ser de la menopausia. Ay, qué bueno, qué bueno. No, porque otra cosa que quería decirte es que viste que vos buscás información, aunque yo no sabía ciertas cosas porque solamente cuando te hablan de la menopausia son los calores. Sí. Nada más que eso. Que también los estoy padeciendo. Pero hay mucha información sobre la menopausia, pero no hay información sobre, por ejemplo, la andropausia que pasa al hombre o la crisis de la mediana edad que, bueno, que a veces los hombres también están pasando y entonces, si estás pasando por eso, este libro también te va a bendecir porque te va a ayudar a equilibrar. Espero acordarme. Mente, corazón, alma y cuerpo. ¡Uh! ¡Uh! No sé por qué se me hizo una laguna. Porque todo nos pasa. Qué inoportuna esta menopausia. pero todo nos pasa, pero ¿sabes qué? Porque vas a usar esta historia para el próximo libro. Exactamente. Cuando somos transparentes es que nos conectamos con la persona que también está pasando. Yo siempre digo, mira, yo no puedo aprender de alguien que no pasó lo que yo pasé, pero yo te escucho a ti y digo, ¡oh! Y la mujer, el hombre que nos está viendo dice, ¡guau! Ella también lo está pasando. Se conectan contigo porque pueden aprender de tu testimonio. Gracias de corazón por haber estado aquí. Gracias por invitarme. Ha sido un placer. Gracias a nuestra editorial Origen por los libritos que nos mandó para poder ser de bendición a tantas personas. Por favor, compartan esta transmisión y por favor, si nos das tus redes sociales para que las personas que quieran seguirte ahí y tu iglesia, invítalos a la página de tu iglesia para que encuentren ahí. Bueno, en Facebook estoy como Liliana Gebel Oficial y después en las otras redes sociales como Liliana Gebel. Ahí me pueden encontrar. Y bueno, nuestra iglesia está en Anaheim en el 201 East Broadway y bueno, ahí estamos cada domingo. El servicio está a las 9 y a las 12.30 y la página es www.river-church.org. Perfecto. Lo vamos a poner también aquí en uno de nuestros comentarios. Gracias a Liliana, a su equipo que lo acompañó su lindo hijo Brian que sé que es una de tus manos derechas, a Godo que también estuvo presente, a tu esposo que sé que se está manteniendo en oración. Él me confundió. Sí. Él recién me lo dijo mal y entonces ahí fue cuando empezó todo el problema. Estoy completamente de acuerdo contigo. Está despedido. No, solamente de broma. Y por supuesto, muchas gracias a tu esposo que te mantiene en oración, que te compartió con nosotros en este tu día de descanso. Gracias a nuestro editorial, el origen por animarse a publicar libros como estos que hablan de nuestra fe pero también que demuestran que no ser una mujer de fe no significa ser perfecta, sino que también tenemos temas de pruebas, de problemas, pero los superamos con la ayuda de Dios, con la ayuda de personas sabias que nos mandan a nuestros caminos para encontrar nuestro propio ángel. Me despido agradeciendo también a mi equipo, Kim, a mi Cristina, George, a Navella. Gracias a todos ustedes y a ti, hijo lindo, que no estás aquí presente, pero yo sé que tú después chequeas todo lo que estamos haciendo. Que Dios bendiga tu vida, bendiga tu equipo, hacen un trabajo excepcional. Liliana, a seguir compartiendo este libro porque cambia vidas. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Chao, no se olviden de poner aquí que ya compartieron para ganar este libro. Gracias, Liliana. No, de nada. Bendiciones. Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Qué bendición ha sido para nosotros el día de hoy. Bye, amigos de Instagram Live.